¡Arriba los amigos! ¡Arriba los abanicos! ¡Quién causa tanta alegría! ¡Quién causa tanta alegría! ¡Tenemos una madre! ¡Tenemos una madre! ¡La madre del cielo en su imagen bendice los cuatro puntos cardinales! ¡Entregue usted a los pies de María Santísima esa petición intercesora y que la presente a su hijo! ¡Levantemos esos globos! ¡Que no pare la algarabía! ¡Viva! 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 La estrella por 25 años ha llevado esta recepción a Nuestra Señora de la Asunción y el pueblo enamorado de Nuestra Madre Bendita dice ¡¿Quién causa tanta alegría? ¡Quién causa tanta alegría! ¡Arriba los globos! ¡Los abanicos! ¡Tenemos una madre! ¡Tenemos una madre! ¡Aplausos a la Patrona de la Ciudad de Guatemala! ¡Aplausos a la Patrona de la Ciudad de Guatemala! ¡Gracias por su sufrido amor! ¡Vamos entonces a llamar gracias a la Mariba Flor de Guatemala! ¡La Patrona de mi Pueblo a un ritmo de Guarimba con el compositor Guatsupelí Aguilar! ¡La Patrona de mi Pueblo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! ¡Esas palmas para la Virgen María! ¡Me pedimos a las personas que están en las cercanías que por favor se hagan a un lado! ¡Por ahora que la anda puede dar la vuelta, por favor! ¡Si se puede picar de la orilla se lo... ¡Arriba los robos, arriba esos sabanitos! ¡En honor a la Virgen de la Asunción! ¡Acompañemos con nuestras palmas a la marimba flor de mi tierra! ¡Acompañemos con nuestras palmas a la marimba flor de mi tierra! ¡Acompañemos con nuestras palmas a la marimba! 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 ¡Acompañemos con nuestros palmas a la marimba! para la Liga y María. La Liga y María. La Liga y María. La Liga y María.